Temas que teníamos pensados. Wagner. Bueno, ¿qué narices? Bueno, sí, venga, vamos a hablar de Wagner, que sé que esto os gusta. Wagner. Sé que ha habido una noticia. He leído titulares, pero no quería verla aún. Entonces, vamos a ver qué se cuentan en las noticias, precisamente. De una manera aproximada, ¿no? Bueno, Richard Wagner no nos interesa tanto. Venga, vamos a mirar en el periódico. Voy a ir cerrando pestañas. Vale. Dice, Putin encarga al exjefe del Estado Mayor de Wagner organizar unidades de voluntarios, ¿vale? Dice, el presidente ruso Vladimir Putin encarga a Andrei Trosev, exjefe del Estado Mayor de la compañía. A ver, ¿quién es este señor? Vale. Ok. Vale. No me suena. Dice, en la organización de unidades de voluntarios para combatir en Ucrania. En la última reunión hablamos de que usted se ocuparía de la creación de unidades de voluntarios capaces de cumplir misiones de combate ante todo. Claro, en la zona de la Operación Militar Especial, dijo Putin a Trosev. Vale. En una reunión celebrada en la que apareció Yunus Bekyev Kurov. Yev Kurov es este señor de aquí. Parece ser que a este señor, que parece de una de esas minorías étnicas, ¿verdad? de Rusia, no se le ve muy eslavo, se le encargó, que tiene un cargo alto dentro del Estado Mayor de la Defensa Ruso, se le encargó meter en vereda a Wagner. Vale, vamos a ver qué más dicen. El presidente ruso destacó que el exjefe del Estado Mayor de Wagner combatió más de un año en ese tipo de unidades y sabe los asuntos que hay que resolver para que la labor de combate marche de la mejor y más exitosa manera posible. O sea que este hombre tiene conocimientos sobre el terreno, digamos. Dice, en la reunión el mandatario subrayó que independientemente del estatus de las personas que cumplen o cumplieron misiones de combate, todas ellas deben tener las mismas garantías sociales. Dice, para el país, para la patria, da igual el estatus en que estatus se dice estatus, ¿no? Sí, se dice estatus, pero bueno, da igual. Anda, que si me sacaran a mí todos los errores que cometo, ¿verdad? Bueno, dice, para el país, para la patria, da igual el estatus en que la persona combatió para defender la patria, recalcó. Trosev es coronel del ejército ruso, conocido por su apodo Sedoy Canoso en español, está considerado uno de los fundadores de Wagner, cuyo líder, bla, 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 ok. Bla, 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 vale, ok, visto. Entonces, ¿qué podemos apuntar? Bien, tenemos una compañía con una imagen de marca muy particular, un espíritu corporativo muy particular, con un líder carismático, entre comillas, Eugenio Prigozín. Prigozín es asesinado junto al resto de la cúpula, incluyendo otros altos gerifaltes. Vale, hasta ahí todos conocemos la historia. ¿Qué sabemos? Que Wagner tiene organizaciones pues por todo África y sabemos que en unos casos está muy ligado a lo que le pide el propio Ministerio de Defensa y de Exteriores de Rusia, en otras ocasiones son negocios personales de Wagner que mantienen el continente negro. Ahora bien, ¿qué sucede en el momento en que decapitas a la organización de esta manera? Pues lo que sucede es que la atomizas. Es decir, te has cargado la cúpula de cuajo, de repente van a ser en muchos casos los líderes locales, territoriales de Wagner los que tomen el mando. Y entre estos hay muchos. Primero habrá muchas dudas, luego habrá algunos que tengan una relación más fluida, pongamos, con la inteligencia rusa. Obviamente, despliegue de Wagner en Mali tendrá contacto con una serie de agentes de enlace con la inteligencia militar rusa, con el ejército ruso, etc. Por tanto, habrá ahí un tanteo en la relación, habrá una serie de cosas de oye, vosotros qué tal, los sometéis, no los sometéis, qué pasa aquí. En unos casos los jefes locales de Wagner tragan, en otros casos no tragan o quieren obtener prebendas a cambio o de alguna manera no quieren ni cooperar, ¿no? Oye, nosotros somos una empresa privada, os habéis cargado nuestra cúpula, ahora mismo Wagner es la nada, ya no estoy ligado yo a esa estructura societaria ilegal, por tanto, no os debo obediencia, yo estoy aquí en África, hemos desarrollado nuestra red de contactos aquí, yo las controlo y por qué voy a tener yo que someterme a lo que tú me digas de esta manera al Ministerio de Defensa ruso. Y esto, que puede parecer cavilaciones y tal, pues ha tenido un efecto real, ¿cuál ha sido? Bueno, Wagner, como hemos dicho, opera en África, ¿verdad? Sabemos que han tenido alguna operación en América, eso también es verdad, pero, bueno, vamos a ponerlo ahora, a ver cómo es lo... ¿vale? ¿De qué manera en particular han efectuado operaciones? Bueno, pues sabemos... Bueno, venga. Vamos a ver... Vale. Sabemos que ellos operan en África, ¿vale? ¿Y qué significa eso? Que tienen muchas veces que hacer escala para ir a Rusia, ¿verdad? ¿Cuál es su punto de escala? Es decir, si yo tengo un viaje muy largo y utilizo aviones rusos Iliusin 76, pues lo que va a suceder y vengo de República Democrática del Congo, lo que sucede habitualmente es esto, que yo hago el viaje a Siria. ¿Por qué a Siria? Porque no he salido de Occidente, es un país accesible y en Siria, ¿a dónde voy? A las bases aéreas. ¿Cuáles? Bueno, parece ser que en origen a la... a un... creo que era la base aérea de Himeimin. Entonces voy a la base aérea del ejército ruso allí y ahí ya hacemos el puente, me subo otro avión, se repuesta, se hace lo que se tenga que hacer y ya viajo a Moscú con todas las acreditaciones, permiso al Ministerio de Defensa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué ha pasado según... Claro, esto son rumores, entre comillas, no hay una confirmación y son informaciones muy parciales que aparecen de repente en Telegram, en Telegram rusos. Pero bueno, una de las informaciones era que un avión cargado con mercenarios de Wagner había llegado precisamente a Siria y el Ministerio de Defensa ruso dijo que eso tenía que pasar inmediatamente a un avión del Ministerio de Defensa ruso y que no podían, digamos, aterrizar y operar desde ahí si no se hacía algo, ¿no? Entonces resulta que Wagner dice así, pues, soborna probablemente algún funcionario del gobierno sirio y estos les prestan una base aérea para aterrizar ahí. Entonces el ejército ruso envía helicópteros de combate a la zona y le dice al gobierno sirio que si ellos no, bueno, no se someten de alguna manera, pues están dispuestos a colocar vehículos y a taponar directamente por la fuerza ese aeropuerto sirio. Así de claro, ¿no? Entonces ya en ese toma y daca lo que sucede es que el mercenario de Wagner que lideraba ese grupo que procedía de África afirma que si ellos impiden que el avión aterrice o lo atacan o lo que sea, el ejército ruso hace eso, lo que ellos van a hacer es atacar al cuartel que tiene el ejército ruso en Libia y van a, pues, potencialmente acabar con la vida de varios fuerzas rusas en Libia. Entonces ya ante este choque se les permite de alguna manera aterrizar. Entonces este es uno de los episodios que se habrían producido en Siria. ¿De qué forma parte de eso? De esa idea de que el estado ruso quiere meter en vereda, meter en cintura y controlar de una puñetera vez a Wagner, como es lógico. Pero ya veis que la organización se resiente, ¿no? Y la cuestión a qué hora va a ser si el nuevo responsable de Wagner primero si va a seguir manteniendo el apoyo del Kremlin. Segundo, si van a utilizar empresas para competir con Wagner. Es decir, en vez de tener una gran empresa de mercenarios va a tener unas cuantas. Y en tercer lugar si va a volver a obtener eficacia militar. Parece que lo que quieren es que se reintegren las operaciones militares, que Wagner fue muy eficaz a la hora de traer, de subcontratar fuerzas, a menudo carne de cañón ciertamente. Entonces, por ahí irían los tiros, ¿no? Esto es bastante interesante, creo yo. Vale, voy a aprovechar para leeros. Dice 1.33 Dice Buenas, Yago, te escucho todos los días yendo al curro. Gracias por tu trabajo. Pues muchas gracias a ti, hombre. Dice Indoverico, ¿ya se sabe dónde tienen su mayor base? Pues no lo sé. Sé que el cuartel general está en San Petersburgo, ¿no? Y sé que se están retirando de Bielorrusia. KL2747 dice, Yago eres el único analista español con cerebro. Gracias por existir. Bueno, no creo que lo sea, la verdad. Ni analista ni de los pocos con cerebro, pero gracias en todo caso por el comentario. KunchoBien dice probablemente el último tramo musculo hacen por tierra. Visto lo visto. Sí, no hay que descartarlo. Muchas gracias Belegurt por esa suscripción. Goida para ti. Sería, viendo el drone de tu espalda, sería posible que los ucranianos usaran drones con torpedos al estilo antiguo un cua.